¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como leíste en el título, hoy vamos a probar el traje de Cable y pues vamos a ver qué tanto mejora este personaje. Aunque yo realmente espero que la mejora sea suficientemente buena como para lo que cuesta el uniforme. Así que dicho eso, vamos a comenzar con este video. ¡DRAGO! Al ser un nativo en Tier 2, lo que queremos ver es qué tanto poder tiene el Cable como para ver qué tan lejos logra llegar en esta cuenta. Por cierto, quiero enviarle un gran saludo a Vanessa. Muchas gracias, Woman, por prestarnos la cuenta. Vamos a ver el desempeño que tiene Cable, tanto con y sin uniforme. Vamos a hacer las misiones más complicadas del juego en modo automático. Para ver qué trae Cable en todo su body. Vamos a ver si es capaz Cable en modo automático de pasarse la misión. Estamos en la misión de Odin, para el que no sepa. Y luego obviamente la vamos a probar también en la misión de Thanos. Y luego contra un jefe mundial. Todavía no sé cuál, pero tengo de aquí a que terminemos las pruebas de modo de historia. Hasta que lleguemos a ese momento para pensar en qué jefe vamos a probarlo. Y bueno, de momento va bien Cable. Hace buen daño, se protege, se cura. Y pues también al mismo mapa le da curación. Pero vamos a ver, aquí es donde se va a notar la diferencia de uniforme a sin uniforme. Esa es la misión contra Odin, o sea, en esta pelea solamente. Porque, pues vamos a ver de lo que es capaz. Ahora, si Jack le logra ganar de así, puede decirse que él tendría que el uniforme bajarle o hacerle dos o tres veces más de daño como para que realmente valga la pena. Ahora, que puede ser que si le gane, nos tardemos. O puede ser que pase eso y nos maten. También es muy, muy, muy cierto. Ok, Odin es complicado y más cuando el juego automático pues hace de las suyas, ¿no? O sea, hacer absolutamente nada. Déjenme, le pongo el uniforme y regresamos. No me acuerdo qué tanto le bajamos de vida, pero como que fue un cuarto, un poco más de un cuarto. Ya estamos de regreso. Cable con el traje de X-Force. Vamos a ver qué es lo que realmente cambia de este personaje. Ya que lo único que he visto son sus habilidades, o sea, la vista preliminar de las habilidades. Y pues es la primera vez que vamos a probar o que voy a ver a ciencia cierta lo que cambia el uniforme. De momento solamente utiliza las tres mismas habilidades que ya tiene el personaje. La habilidad número tres, que ahora sí que es la que más mejora que esa absorción de daño, no la ha utilizado. Que espero que la pueda usar porque, pues, qué desperdicio, ¿no? Si no usa la habilidad número tres, pues puede ser que tampoco la use contra Odin. Lo cual sea bastante, pues, bastante tonto. Porque, pues, les digo, en teoría esa habilidad es como la del soldado de invierno que absorbe el daño. Pero sí la usa, porque si no la usa, pues es como si fuera el típico cable con un poco más de daño. Porque, a ver qué es lo que nos dan el uniforme. Aumenta el daño por impacto de cadena. Ok, eso está padre, ¿eh? El daño de cadena es la habilidad número cinco, que hace como un tiki-tiki-tiki-tiki-tiki, que nomás sigue. Y eso es el daño de cadena. O sea, se le activa el obelisco y luego el daño de cadena, y en teoría se debe hacer más daño. Pero no, llegó creo que igual. Incluso diría que murió más lento, porque, pues, es un poco más rápido con el traje. Llegó más rápido y murió, creo que a la misma distancia. Pero bueno, es el juego automático. Vámonos a la misión de Thanos, a ver qué hace. A ver, estamos en la misión de Thanos. Vamos a ver a Cable sin uniforme. Vamos a ver hasta dónde llega. Y pues bueno, comenzó usando la habilidad número tres. Se va a comer todos los rayos. Bueno, si tuviera el uniforme mínimo hubiera absorbido el daño. Ok, ya tiene media vida Cable. Cable es un personaje que no aguanta mucho los golpes, pero puede esquivar bastante bien. Ya nada más que el juego automático se ponga las pilas y haga algo. Porque de momento de daño no le estamos haciendo mucho, que digamos. Se va a comer los rayos, muere. Uy, creí que lo iban a matar ahí, eh. Yo ya podía jurar que estaba más muerto que vivo Cable, pero ahí va. Se las está arreglando para poder hacer lo suyo, eh. Ahí está, se sigue curando. Toma, qué guantazo le metieron. Pues bueno, Cable es parecer como que no es un personaje para misiones de historia, eh. Pero bueno, vamos a ponerle el uniforme a ver qué se cocina por aquí. Estamos de vuelta a traje de Cable X-Force. Vamos a ver de qué es capaz Cable. A ver si ahora sí usa la habilidad número tres, ¿no? Y si no se le barre. No puede ser, eh. No puede ser. Nomás usa la dos y la cinco. Usa otra habilidad, de verdad. O sea, what the fuck, güey. ¿Cómo es posible que sin uniforme aguante tanto los golpes y aquí no usa la habilidad número tres? Eh... O sea, el juego automático está mal hecho, eh. Está mal hecho el juego automático. ¿Por qué no usa la habilidad número tres aquí? A ver, estoy un poco alterado. ¿No es posible que Cable con uniforme no haga absolutamente nada? Lo voy a probar yo porque de verdad es que no tiene sentido que no haga nada. Y si no hace nada, la verdad es que es bastante feo. No, es que vean. ¿El juego automático es una mierda? Bueno, eso ya lo sabíamos todos. Eso no es de... Eso no es nuevo, ¿no? No es nuevo que el juego automático sea tan basura. No puede ser que sea invencible, me haya roto el escudo y me haya hecho daño. Entonces, pues bueno. Si a mí me está costando un poco, imagínate al juego automático lo que le iba a costar. A ver, de verdad. Mi amigo, ¿quieres quedarte quieto? La mejora de Cable no es muy notoria. Déjame les digo. Entonces, pues bueno. Ya tú sabrás si te quieres comprar este uniforme. Siento que se recupera un poco más. Pero en tema de que haga más daño, pues... Como que me la debe, compa. Me la debe, compa. Me debe la mejora. De verdad, me debes la mejora. No es posible. En teoría debería de absorber el daño. O eso yo sabía que hacía. Pero al parecer como que no lo absorbe. O es mi imaginación. O yo soy meco y no se usará Cable. O que puede ser. Digo que yo también soy meco y no se puede usar Cable. Pero aún así... No sé. No le siento como que mucha mejoría a Cable. Lo vamos a ver contra Jefe Mundial. Pero deberíamos de hacer más daño de lo que estamos haciendo ahorita. Y más porque sí le estoy parando los golpes. En plan de veredicto... No sé. ¿Qué están opinando ustedes? El juego automático es una real basura. Eso sí está más que claro. El juego automático sí es una basura. Pero... O sea, en tema de daño tampoco es que... Sea muy bueno. Tampoco es que se me haya activado el obelisco tan seguido. Pero... No sé. Vamos a ver en Jefe Mundial. ¿Qué tanto mejora? Porque el juego automático como que es la escoria más asquerosa. Y pues sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? El juego automático siempre ha sido así. Y no creo que nunca que lo mejoren. Pero... Hay personajes donde el juego automático se nota que le echaron más ganitas. Y como... Y como por ejemplo con cable, pues que les faltó. Les faltó un poco. Antes de irnos al Jefe Mundial. Les voy a enseñar cómo tiene Vanessa la cuenta. Para que vean que la cuenta está bien. Tiene buenos cromos. Tienen los efectos de los cromos aquí. 20 de todos los ataques. 36 de recarga. Entonces son buenos cromos. En sí está bien la cuenta. Les voy a enseñar cómo está equipado cable. Tenemos por aquí los detalles. Tenemos la recarga al máximo. Y solamente eso. Tenemos aquí el equipo en 20. Tenemos unos Urus de ataque de energía. Penetración de defensa. Esto no sé qué sé. Creo que es índice crítico. Tenemos las habilidades en más 6. Como debe de ser. Tenemos ojo de halcón. Aquí yo le pondría tú. Este... Hull cabreado. La verdad. Una recomendación Vanessa. Y pues la verdad. Tenemos un buen CTP. Entonces... Y el uniforme está en normal. Entonces no es que... Este como que digamos mal equipado cable. Sino que el juego automático como que... No funciona. Y pues bueno. Ya estamos de regreso. Cable sin uniforme. Fase definitiva del enano negro número 5. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Porque ya les digo yo que Cable. Tampoco es un personaje como para jefes mundiales. En sí dicen que es para... ¿Cómo se llama esta madre? Para... Batalla de alianza. Pero yo con Cable nunca he hecho muchas cosas en batalla de alianza. La verdad. Pero muchos de ustedes lo usan ahí. Entonces... Pues debería de funcionar para jefe mundial. Si para batalla de alianza hacen muchos... Un gran puntaje. Aquí debería de servirnos también. Entonces pues bueno. Ya vamos a la vida número 14. 13. Y tenemos el obelisco activado. Que es algo también sorprendente. Pero siento que el... Que el punch del daño que hace como que es menor. Antes como que hacía más daño. No sé. Lo habrán nerfeado también. Y hasta ahorita me estoy dando cuenta. Yo la verdad casi no uso a Cable. De hecho no se me hace un buen personaje. Pero... Ya les digo. Hay gente que lo usa para... Duelos... No. Batalla de alianza. Y que hace como más de dos mil... Más del millón de puntos. Y digo. Ay wey. Pues como lo hacen. No sé que secuencia utilizan de Cable para batalla de alianza. Pero a ver. Ya nueve vidas. Ocho. Quítate. Ahí estamos. Lo bueno que tiene es que podemos esquivar bien. Toma. Otra esquivada. Perfecto. Pareces portero. Ah gracias por cancelarme la habilidad. Como me encanta que me las cancelen. De verdad. Un saludo para tu... Tu... Tu prima y tu hermana. A ver. Cablecín. Pero muévete por favor. Muy bien. O sea. Me durmió. Un remolino invisible. Siempre me pasa esto. También me pasaba con Iron Man. Lo cual era una estupidez. Pero bueno. Tres minutos cuarenta y dos. Tres minutos cuarenta y dos. Vida siete. Vamos a ver. Qué pasa cuando estamos en tres minutos cuarenta y dos con el uniforme. Y realmente después de ver lo que hace Psylocke. Me imagino yo que toda la actualización debería estar a un nivel parecido. Pero me estoy dando cuenta que es mentira. Pobre Cable no se le hace justicia. Pero a ver. Vamos a ver aquí. Era tres minutos cuarenta y dos. Según yo. Vamos a ver cuando nos den el tres minutos cuarenta y dos. En donde andamos. En teoría tenemos un multiplicador de daño por. ¿Cómo se llama esta madre? Por cadena. Por daño en cadena. Pero es que ahora me salen más remolinos. Antes no me salían ni remolinos. Güey. Imagínate. O sea. Qué chanclas. Güey. Qué chanclazo. O sea. Antes ni me salían remolinos. Y ahorita me salen 256 remolinos. Voy a leer el efecto de la habilidad tres. Porque puedo jurar. Literalmente. Podría jurar. Que absorbía el daño. Pero la verdad no tengo ni idea de lo que haga. Ni tampoco con la manera en la que se active. Porque igual. Me tiene que estar pegando. Y yo activarle la habilidad. Para que en sí haga daño. ¿No? Entonces. Pues no sé. Habría que leer la habilidad bien. Pero si se fijan. Vamos en cuatro minutos. Y. Literalmente. Vamos en la vida ocho. Entonces el uniforme. Sí hace más daño. Digo. No es un daño bestial. Como el que vimos de Psylocke. Pero hace buen daño. Vamos a ver si le logra romper el escudo. No. No se lo va a romper. No. Tenía que cambiar. Porque me lo iban a matar. Ya no me pude proteger ahí. Normalmente no me gusta cambiar el personaje. Pero cuando siento que va a valer mayonesa. Pues hay que cambiarlo. A ver. En teoría ahí tuvimos que haber absorbido algo de daño. Tres minutos cuarenta y dos. Vida siete. Pues vamos muy parecido. No. Y si fallan los golpes. Pues vamos a ir igual de parecido. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Sienten alguna mejoría en cable? ¿O lo ven igual? Yo la verdad. Que lo estoy probando. Lo siento muy parecido. Pero. Demasiado. De hecho siento. Que con el uniforme. Me hacen más. Trampa los jefes. O sea. Los enemigos como que se vuelven más complicados. No sé. Cómo explicarles. Pero si se fijan. Me salen más remolinos que hace rato. No más que eso sí. El golpe de perforación del enano negro. No es tan fuerte. Entonces sí gana un poco más de defensa. Pero si se fijan. Me salen más remolinos. Y antes ni me salían remolinos. Entonces no sé. Es algo muy raro. O sea. No sé. Pero bueno. Mínimo. 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 Pasamos la fase vivos. Lo cual era lo importante. Y me preguntarán. Dragón. ¿Por qué no lo cambiaste? Cuando te va a explotar el enano. Lo que pasa es que me pegó un remolino en ese momento. Y no me dejó cambiar. Pero yo estaba picando la tecla para cambiar el personaje. Pues esa fue la suerte. Mejoró. Mejoró un poco. Vamos a ver que tiene la habilidad número 3. Porque podría jurar yo que absorbía el daño. Pero no. Como que no lo sentí. Dice. Atadura al enemigo. Se aplica a ti. El ataque aumenta en 2,5. Con cada 1% de daño acumulado por 6 segundos. A acumulado el 150% del daño auténtico. Pues es como el soldado de invierno. Es como Sharon Rogers. Pero no. No sentía que fuera tan hardcore. ¿Qué opinan ustedes? Si ustedes tienen la cable y le tienen el uniforme. Díganme si notan alguna diferencia. Porque yo apenas la sentí. Sentí que se recuperaba más. Eso sí. Pero. Que digas que hiciera mucho más daño. La verdad es que no. No sentí mucha diferencia. Entonces. Pues. Ya los dejo a ustedes. A su merced. Dejen en los comentarios. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Y. ¿Cómo tienen equipado su cable? Fue una review bastante corta. Pero pues es que es un traje de un tier 2 definitivo. Digo. De un tier 2 nativo. Entonces probar la emisión de historias. Y todo eso. Se da por hecho de que si se las pasa. Ahora. La misión de Thanos. Me la pasé yo. El juego automático. Ya vieron que fue bastante. Bastante nefasto. Pero bueno. Muchas gracias a todos por ver el video. Si llegaron a esta parte. Me gustaría que dejaran cable en los comentarios. Si dejan cable en los comentarios. Sabré que llegaron hasta acá. Y se los voy a agradecer. Recordarles que tienen mis redes sociales en la descripción. Y recordarles también. Que ya tenemos dos videos de la serie de Deadpool. De las misiones épicas de Deadpool. Y tenemos la review de Zaylock en 6 estrellas. Que les recomiendo ampliamente. Que vayan a ver. Si tienen dudas. O quieren conocer las misiones de Deadpool. Igual voy más adelantado que tú. Y puedes saber qué es lo que sigue. Y sin nada más que comentarles. Muchas gracias a todos por ver el video. Tienen mis redes sociales en la descripción. Dos videos en pantalla. Pueden ir a ver cualquiera de los dos. Porque sé que les va a encantar. Y dicho eso. Nos vemos. Adiosillo. Cara de pillo.